¡Aplausos! ¡Aplausos! Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a tocar Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir Que como padres, hermanos y novias quedaron allí Y allí quedó de todos ellos el corazón Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír De pronto nadie recordará que estuvo aquí Y volverá al pueblo blanco a lograr Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a tocar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar 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 Gracias por ver el video.